Bienvenido a este nuevo episodio, donde hoy hablaremos de uno de los alimentos más usados en la medicina natural ¿Y qué crees? Es la miel de ave Yo me llamo Andrés Mirana, soy naturópata, es decir, que me dedico a ayudar a las personas a recuperar su salud mediante el uso de medicina natural Así que, empecemos Recuerda que esta información no reemplaza una consulta o un tratamiento que tú ya estés consumiendo y si quieres usarla junto con tu tratamiento, yo te sugiero que consultes con tu profesional de la salud De hecho esto, vamos a empezar La miel es reconocida ampliamente para endulzar y también se sabe de sus usos como espectorante y suavizante de la garganta, de las vidas respiratorias y aunque en menor medida, se utiliza también como cicatrizante Pero todo ello fue cosa de los abuelitos durante muchísimos años porque hoy es reconocido científicamente con las propiedades que te mencionaré a continuación Pero antes, déjame darte ciertos datos de la miel Sabías que como regla general, la mejor miel son las que son más oscuras y esto se debe porque su mayor contenido es minerales y puede llegar a tener 4 veces más minerales que las que son más claritas Aunque esto contrasta con la preferencia del consumidor en general que siempre prefiere las mieles más claras Continuando, vamos a hablar un poquito de la composición de la miel Esta tiene soluciones azucaradas Agua, proteínas en las que contiene aminoácidos y enzimas También vitaminas, antibióticos naturales y una gran cantidad de minerales y oligoelementos Y ahora vamos a hablar un poquito más de las propiedades Y una de ellas es que combate los microbios El Dr. Sackett del Colegio de Agricultura de Colorado puso varios cultivos de microbios particularmente violentos y casi todos sucumbieron antes de 24 horas Desde entonces, muchos de los investigadores han empezado a estudiar los efectos similares a la penicilina que tiene la miel Para los niños, diversos investigadores consagrados a temas relacionados con la alimentación de estos coinciden en que es insituible de su dieta Los Dr. Heidegger y Tancuari de la Universidad de Minnesota y también los Dr. Schutz y Carnot de la Universidad de Chicago dicen lo siguiente Al estudiar el valor comparativo de varios hidratos de carbono en la alimentación infantil junto con otros azúcares, con la miel obtuvieron unos resultados muy interesantes y es que durante los primeros 15 minutos la miel fue absorbida más rápidamente que las demás azúcares refinados y mantuvo un nivel regular El Dr. Lemont dice haber obtenido siempre éxito con los niños afectados de gastroenteritis, diarreas y tuberculosis pulmonares En general, todos los problemas broncopulmonares de los niños la utilización de la miel es muy recomendable En los deportes, Trudy, la primera mujer que traspasó el canal de la manchanado declaró que la miel era un alimento reparador que le conservaba sus fuerzas mientras que Sidney Ted Moon Hillary, aficionado a la apicultura confirmó también el gran valor energético de la miel y reconoció que la miel ha sido de gran ayuda en la difícil ascensión del Everest Los médicos y entrenadores de grandes equipos deportivos reconocen que la miel es el mejor alimento energético para sus pupilos y antes de continuar, no olvides dejar un me gusta y suscribirte Como uso externo, la miel también tiene un gran valor cicatrizante y antiséptico sobre la piel En la segunda guerra mundial, los hospitales de la URSS la utilizaban exitosamente en el tratamiento de heridas Mientras que en la belleza, la miel puede usarse para preparar excelentes mascarillas de esta Y aquí algunas, mira Si tú coges 30 gramos de miel, 30 gramos de cera virgen, 30 gramos de jugo de cebolla y 30 gramos de un pulvo de lirio machacado lo cocinas todo en baño amarilla y lo aplicas Y otra fórmula es que vas a tomar una cucharadita de miel una cucharadita de harina de centeno una yema de huevo y una cucharadita de aceite de oliva Lo mezclas bien y te lo vas a poner en tu cara y cuello por media hora Y hay muchas otras mezclas pero la simple aplicación de miel por algunos minutos sobre tu piel va a constituir un manto nutritivo muy bueno También la miel es utilizada para enfermedades reumáticas principalmente por su contenido de potasio ácido pantoténico y es que especialistas en apiterapia la están utilizando en el tratamiento de artritis, reumatismo y gota La miel también nos puede ayudar a otras dolencias y es que es excelente para personas de edad avanzada hallándose particularmente indicado en el caso de arteriosclerosis y temblores seniles Además, si se trata con miel, la laringitis, las inflamaciones intestinales, las hemorroides y algunas otras y se obtienen muchas curaciones de una manera excelente Gran número de enfermedades de litiasis renal, es decir de los cálculos experimentaron considerable alivio y finalmente la miel contiene unas sustancias antimistóxicas es decir que impiden la multiplicación de las células y esto explica la rareza del cáncer entre los apicultores La miel también te va a ayudar para el corazón y es que para las enfermedades cardíacas está muy extendido y el simple consumo de regular de miel ejerce una acción sobre los corazones debilitados Algunos autores aseguran que la miel contiene un principio activo similar a una hormona que produce energía Además, regula la presión arterial, depura la sangre, refuerza las defensas del organismo Así que, ¿tú qué esperas ya para ir consumiendo tu miel? Para el aparato digestivo, la miel es un producto que prácticamente no necesita digestión Tampoco tiene efectos ácidos, contribuyendo fiderablemente a la curación de úlceras El Dr. Kevenson, un soviético, sometió enfermedades a enfermos de distintas úlceras a una indigestión alta de miel y al cabo de 5 días, la casi totalidad de pacientes habían mejorado y es que al final de la experiencia, un tercio del total se habían curado y el resto había disminuido significativamente sus síntomas Sobre los intestinos, tiene un efecto antiséptico y normalizador de la flora intestinal por lo que se recomienda cuando hay infecciones gastrointestinales Ahora te voy a hablar del hígado y es que la miel ejerce una acción autoprotectora muy eficaz y facilita la organización de la glucosa importante porque sirve para facilitar el trabajo del hígado contra las toxinas microbiales y es que, por ejemplo, en caso del alcoholismo, en el hospital de Boston, en Estados Unidos se administraba miel cada media hora a estas personas que sufren de alcoholismo para calmar sus estados de excitación y hacerlo volver a la sobriedad Para los riñones, la miel propicia un verdadero lavado de riñones y de las vías urinarias Un respetado urólogo informó acerca del beneficio de la miel en casos de cistitis Y bueno, hablando del aparato respiratorio ahora es quizás su uso más común, ¿no? Ya que ayuda a calmar la tos, favorece la expulsión de las secreciones como los mocos y la ciencia médica ha comprobado que en problemas de faringe, tráqueas, bronquios tiene resultados innegables ¿Y sabes cómo también te va a llevar la miel cuando tengas problemas de insomnio? Y es que la miel es un sedante que actúa sobre todo el cuerpo Toma una o dos cucharadas antes de acostarte y vas a ver cómo favorece la conciliación de tu suena Siento preferible ingerir esta a cualquier otro fármaco Y ciertas recomendaciones que te puedo dar es que en el caso de diabetes no te recomiendo su uso al igual que tampoco en ayunas Y espero hayas disfrutado este video No olvides dejarme un me gusta, comenta y suscríbete Chau chau